Si quieres ser un tipo divertido Si quieres ser un hombre de verdad Lo que quieres es que todo el mundo te pide Ya puedes poner tu cuerpo a trabajar Te debes renovar, te debes reforzar Lo tienes que comprar, don't feel alright Don't feel alright Si quieres ser un hijo presumido Si quieres ser un hijo de verdad Lo que quieres es que todo el mundo te vea Como el chico más sano de tu edad Te debes renovar, te debes reforzar Lo tienes que comprar, don't feel alright Don't feel alright Don't feel alright Pero si eres un macho de entretenido Y no tienes más producto que tomar Coge un bote y ponle un chorro de energía natural Mezclado con leche en polvo y ya está Te debes renovar, te debes reforzar Lo tienes que comprar, don't feel alright 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 Don't feel alright